Me dicen que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino y ya todo terminó. Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigos y ahogar la decepción. De todas las hembras que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. Comprendo, no tienes tú la culpa, esto es lo que resulta una desilusión. Un hombre que tu alma no lo olvida, que te arrastró a la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado, que juro no volver. Sus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que te heriden. Y así la ley de la vida, juro cumplir nomás. Pero todo pa'lante. Comprendo, no tienes tú la culpa, esto es lo que resulta de la desilusión. Un hombre que tu alma no lo olvida, que te arrastró a la vida hacia la perdición. Perdona, perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado, que juro no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Perdona, 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 perdona.